Mueve tus hombros, mueve tus hombros Sala la delante, sala la delante Mueve la cosita, la última cosita Para que bailas con esta canción Mueve tus hombros, salta la delante Así, mueve la bolita, salta la boca Así, mueve la cosita, la última cosita Así, mueve tus hombros, salta la delante Mueve, 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 salsa, salta Mueve, 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 salsa, salsa, salsa ¡Hueve, hueve, hueve! ¡Salsa! ¡Un, dos, tres! ¡Hueve, hueve! ¡Salsa! Tú siempre estás feliz Antes te preocupaste Tuvo más problemas y las manos levantaste Ahora chingó no te va a enseñar Un momento nuevo para ver Todo es tu...